Música Mi nombre es Romina Matulich, soy parte del grupo de las pulsiones de Yamila, hago el personaje de Abril, que soy una de las internas que está junto con Yamila en el nosocomio. El grupo lleva 5 años ya haciendo estas obras, hace varios meses que venimos ensayando, ensayamos en nuestra casa que se limpa, así que somos de ahí. La pulsión de Yamila es una obra que se divide en dos actos, en el primer acto Yamila recuerda su vida de una forma como una comedia, es llevada después a un neuropsiquiátrico y en el segundo acto ella comparte de una forma poética con otras pacientes todas las sensaciones de lo que es estar un 31 de diciembre encerrado en un lugar así. La pulsión de Yamila trabajamos el teatro performático, esto tiene que ver con acciones en vivo, los personajes son muy reales, muy orgánicos, intervenimos con el público desde lo real. Llegamos a las sensaciones, manejamos mucho el tema de las sensaciones, llegamos al corazón y a la cabeza de la gente en todo lo que hacemos. Desde la hora cero, la pulsión de Yamila trabaja en el tema de las sensaciones. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Yamila Maldonado, genial que me estén filmando. Así que los espero en este año nuevo en el Teatro Maipo, vamos a estar, los espero para que compartan un poco de mi vida, para que sepan lo que estuve, mis momentos lindos, mis momentos feos. Los espero este 31 de diciembre, que en realidad es un 9 de diciembre. Ahí aparece Yamila Florencia. Nada, los espero para que vengan a sentir y a hacer algo más que teatro, para que vean y participen y decidan sobre mi vida. Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a ver una obra de teatro que es diferente, que te va a dejar pensando, que cuando termines de ver la obra de teatro, te vas a ir con un montón de sensaciones. La verdad, poname en el corazón. Te lo vas a perder. El próximo 9, 10 de diciembre, el 15, 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Maipo Cabaret.